Buenos días, buenos días mi hermano, mi amigo. Lunes 3 de enero 2022. Gracias a Dios todavía estamos. Gracias a Dios, otros muchos pues no lo lograron. Y pues se cumple que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. 2021 un año, no sé, cada quien tiene que evaluarlo. Diría yo que un año, por llamarlo así, diferente, especial. Un poco sarcástico, siendo un poco sarcástico. Y 2022 pues depende de, va a depender de nuestras decisiones, de nuestra actitud, de nuestra visión, de nuestro esfuerzo. Y con ayuda de Dios, pues todo obra a bien. Con lo que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. El detalle está en eso, en amar a Dios sobre todas las cosas. Pero depende también mucho de tu esfuerzo. O sea, Dios te ha dado la fuerza, la fortaleza, el conocimiento, la habilidad de los dones, para que puedas salir adelante en todas las áreas de tu vida. 2022, un año pues yo esperaría que he bendecido. Pero supongo que de muchos retos. Estoy muy, muy seguro que van a ser muchos y nuevos retos. Y para adelante, para adelante. No temas ni desmayes, dice la palabra del Señor. Y wow, a veces es complicado ese aspecto. Si el 2021 nos hizo llorar, quebrarnos, nos deparató, nos hundió. Podría ser algunos por eso, otros tal vez la pasaron mejor y está bien. Pues 2022, para los que estuvieron bien, es mantenerse. Y para los que estuvieron complicados, quebrados y demás, pues es restaurarse, levantarse, animarse, reconstruirse. Pues y agarrar con nueva fuerza. Nueva fuerza. Te deseo un excelente año. Un excelente año para vos. Un excelente año bendecido. Un excelente año, un excelente día. Un excelente semana, un excelente mes. Un excelente milenio. Todo, todo lo mejor para vos. Bendiciones y un abrazo.